Hace más o menos un año les mostré la versión de Skylanders Super Chargers de Wii U en el pack de inicio que pues como principal característica por lo cual lo compré es que trae un Skylander que a la vez es un amiibo de Donkey Kong así como el auto de Donkey Kong en el juego les decía en ese entonces que me costó 270 la verdad es que estaba muy barato en un grupo de Facebook y bueno hoy en Gamers, en la tienda Gamers aquí pues conseguí ahora la versión de Wii esa era la Wii U, conseguida de Wii que es exactamente el mismo juego pero este trae a Bowser en lugar de a Donkey Kong que esto ya lo hacía pues también deseable para mí que ya saben Bowser es mi personaje favorito de Super Mario y bueno esta es la versión que se vendía en México y en Brasil, bueno en Latinoamérica me imagino en general porque pues tanto la caja está en español y en portugués entonces bueno la verdad es que para hacer un juego ya de hace tanto pues el hecho de encontrármelo en Gamers tiene aún las calcomanidades del sello cerradas pero está bastante maltratada la caja y de hecho ellos le pusieron aquí Durex con cinta pues con pegamento estaba en 799 con el 50% de descuento en realidad pagué 40, 400 pesos que son más o menos 20 dólares yo sé que a lo mejor en Estados Unidos ya se puede conseguir mucho más barato pero en México primero pues no lo encontraba y segundo este pues donde estaba estaba más más caro entonces vayamos al unboxing y pues les voy mostrando lo que tiene esta edición de Wii para Skylanders Super Chargers bueno pues procedemos a abrirlo les decía que está cerrado pero al mismo tiempo maltratado así que puede que en realidad ya lo hayan abierto no lo sé pero les digo pues las cintas así estaban cerradas las que se supone que son el sello de garantía entonces vamos a abrirlo y yo creo que sí es un juego usado a menos que viniera así este sin celofán el disco de juego no lo sé y lo que me gusta mucho les digo es que la portada también cambia esta edición con Bowser también salió en 3DS por si ustedes quieren el amigo de Bowser particularmente les digo todo o sea lo que me gusta de las ediciones de Nintendo pues es que el personaje de Nintendo no sale tanto un disco o una portada y bueno pues no trae manual les digo no sé si así vendría o realmente era un juego usado este estaba en el botadero de gamers entonces este pues no no esperen encontrarlo tan fácil ahí pues que sí pues que no pero es más fácil ya encontrarlo en una casa de empeño me imagino que en el mismo gamers y bueno vamos a sacar lo demás la caja está medio fea entonces probablemente les digo si sea usado y tiene que ser usado debería de traer dice a ver vamos a leer un poco la caja y dice que trae pues de hecho no no dice por ningún lado lo que tiene dentro de la caja se me hace muy raro pues porque el otro trae un póster si trae el juego y este si trae los Skylanders y trae este pues el juego pero el libro está abierto no lo sé esta figura ahí parece que nunca la han sacado y bueno ya por fin la pudimos sacar esta figura es una es una figura que trae todas las versiones o sea que ya la tengo dos veces les decía yo siempre que esto pues no me gusta mucho porque pues saben que vamos a comprar varias versiones ¿verdad? entonces que te pongan la misma figura incluso si le si le pusieran una variante en el color probablemente la harían más interesante para quienes compramos pues por la otra figura entonces bueno incluso creo que esa figura les digo trae en las versiones del bot de Playstation y bueno esta es la el vehículo de Bowser si ustedes recuerdan el personaje final de Mario World pues más o menos trae esta cara bueno el enfrentamiento final con Bowser trae un vehículo más o menos con esta cara bastante pesado este vehículo este si creo que no trae nada nada que funcione con con pues el portal ni con los Amiibos lo que funciona con los Amiibos y con el portal de Skylander también pues es la figura de Bowser yo creo que si es nuevo nada más que estoy acordándome que puede que el póster y eso venga abajo del de este del portal a ver entonces tenemos aquí abajo voy a cortar para que se alcance a ver mejor aquí abajo este pues dice al revés la letra Skylanders si o sea si lo dejamos en esta posición va a funcionar esta figura como un Skylander y si la cambiamos aquí se vuelve un Amiibo pues compatible con los juegos que usan este Amiibo en particular entonces para ver las las este los juegos donde es compatible pues tenemos que ir a la página de los Amiibos ¿verdad? les digo es muy bonita la figura va a usar mi personaje favorito y estos colores traslúcidos que le ponen algunos Skylanders la verdad me gustan muchísimo ya les llevamos por el portal que les digo que yo estaba diciendo que probablemente no traía el póster y que me lo habían vendido usado que recordemos que gamers si vende juegos usados más baratos pero debe de venir el póster acá abajo es que si está muy mal porque está muy duro esto se va aflojando o incluso se rompe después de de sacarlo varias veces por fin lo saqué y si miren aquí está el póster pero bueno este es el portal que cambia mucho a los portales de las primeros packs de inicio de pues los Skylanders y bueno vamos por lo último que ya les decía que me habían vendido uno como nuevo pero que no era el póster las tarjetas que no están abiertas del Battle Cash y que se recuerdan el otro el otro kit de inicio si lo compré abierto y pues trae estas mismas tarjetas no tiene caso abrirlo y pues el instructivo y bueno vamos abriendo el póster este póster creo que si no cambia nada con las versiones de de la competencia porque no trae a Bowser como tal aquí ni a Donkey Kong es un póster que pues es igual para todas las versiones y que trae el resto de las figuras de Skylanders Super Chargers y bueno amigos pues no se me hizo caro ya les decía yo que no se me había hecho caro el juego pero si recordemos que los Skylanders después de que pasa pues la euforia por el juego nuevo pues empiezan a bajar bastante de precio entonces este pues si tampoco es que esté tan cara esta edición últimamente pero pues ya con el tiempo que va pasando supongo que se va haciendo difícil y recuerden que los que coleccionan amigos pues también tienen estas versiones así que bueno pues nos estamos viendo en el siguiente video espero que les haya gustado chequen Chau Chau Chau